Tilapia con salsa de pepino. Necesitamos media cebolla morada cortada en julianas, una papa tierra hervida con sal y cortada en rodajas, un pepino en cuadros, hojas de cilantro picadas finamente y medio aguacate. En un tazón agregamos el aguacate, el pepino, la cebolla, el cilantro, 500 mililitros de salsa verde, mezclamos y reservamos. Necesitamos también una pieza de tilapia, lo sazonamos con sal y pimienta negra y cosemos en un sartén con aceite. Para emplatar, servimos las papas, la tilapia y la salsa que hemos preparado. Gracias por ver el video. Y con estos dos millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que dos millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilocata arroba gmail punto com.